Este hombre, que ustedes lo recordarán. Exacto, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, como dijiste vos, de Ciencias Políticas y Sociales, que está acusado de abuso sexual contra alumnas. Bueno, justamente ni bien se conoció esta intención desde la Nación de darle una medalla a este profesor por ser parte o por haber formado parte de la Reforma Constitucional de 1994, porque el profesor fue convencional constituyente y por tal motivo no está dentro de la nómina de legisladores que van a recibir una medalla y un diploma. En tanto, la abogada queredante en la causa por abusos sexuales criticó, por supuesto, esta decisión como gran parte de la población, esto que hará efectivo la Nación, y pidió que se revise la entrega de la medalla teniendo en cuenta el proceso judicial en contra de este profesor Mauro Aguirre.